Ayer te abandoné Tobar de mente No me importó tu pena Me fuiste indiferente Después, no sé por qué Te fui queriendo Con un amor tan grande Que todavía lo entiendo Mi vida es hoy Un infierno sufrir De tristeza y dolor Y sufriendo voy Con el día mortal De vivir sin tu amor Ayer te abandoné Tobar de mente Y hoy que te quiero tanto Que soy indiferente Mi vida es hoy Un infierno sufrir Un infierno sufrir De tristeza y dolor Sufriendo voy Un infierno sufrir Un infierno sufrir De vivir sin tu amor Ayer te abandoné Ayer te abandoné O arde mente Y hoy que te abandoné Y hoy que te quiero tanto Que soy indiferente Que soy indiferente Que soy indiferente Un infierno sufrir De vivir sin tu amor